¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogando, de como siempre les invitamos a repasar toda la actualidad, hoy 27 de noviembre vamos a comenzar en la aldea, nos vamos a trasladar a este municipio vecino ya que allí también se han trasladado los más pequeños para disfrutar de una jornada en la que han aprendido más cuestiones acerca del sector primario, se trata del proyecto La Aldea en el que los más jóvenes han podido disfrutar de una jornada en este municipio a través de los conocimientos de los más mayores que les han contado cómo se vivía del campo y también todos los secretos acerca de este sector primario y de cualquier plantación que se realizaba en este municipio. Nos cuenta más detalles la concejal, la Grimanesa Pérez, que acompañó a los más jóvenes en esta jornada tan especial. Hoy nos hemos acercado al municipio de San Nicolás de Tolentino, a la aldea, municipio hermano y vecino y pues nos hemos puesto en contacto con el proyecto comunitario y los alumnos de folclore infantil de las escuelas artísticas municipales del municipio de Mogando pues hoy se han acercado aquí a la aldea, como bien digo, pues para participar de la plantación del cereal y para que estos niños conozcan la tradición del cereal y la agricultura. Pues les están enseñando que primero se planta el millo o el trigo, les enseñaron cómo funciona el molino de agua y ahora pues les están enseñando por lo que sería el tostado, la plantación y luego pues los animales que tienen aquí en la gallanía, que la verdad que este sitio es estupendo aquí en la aldea. Hasta allí, hasta la gallanía, se trasladaron para poder vivir de primera mano todos los secretos de ese sector primario y también muchos más detalles que nos va a trasladar el presidente de este proyecto, la aldea. El proyecto realmente consiste en vivenciar todo lo que es el proceso del cereal, en este caso el trigo y el millo, preparar lo que es la tierra, sembrarla y luego visitar todo este espacio museístico donde hay todos los animales propios de la labranza, muchos de ellos incluso utilizados por el hombre en el momento de la siembra, como es la vaca, los burros para transportar o trillar ese trigo. Nosotros les vamos a aportar a los centros material para que ellos puedan profundizar en lo que es la cultura del cereal y también arroparlo con los cantos que se producían en esa faena. Y cómo lo vivieron los más pequeños, así nos lo contaban aquí a Radio Televisión Moga. Cómo hacer el millo, cómo tratar a los animales y además que sembrar el trigo. También cosas del molino, era de agua y funcionaba y salía el gofio. También vimos los animales, cómo tratarlos. Plantar millos y con el sallo y vimos cochinos y vimos cabras y vimos camellos y vimos vagas. Ver los animales y plantar. Me gustaron las canciones y el camello y muchas cosas más. Gracias al proyecto delanterio de la aldea. Estas eran las primeras impresiones de los más pequeños en esa jornada tan especial que vivieron en la aldea, en el municipio vecino. Vamos con más noticias. Este fin de semana se entregaba en la capital Gran Canaria los premios al deporte que se realizan en la isla de Gran Canaria. Los 21 municipios resultaron premiados en esta edición de Gran Canaria Isla Europea del Deporte que se celebraba este fin de semana con la asistencia de numerosas personalidades y equipos insulares como las hermanas Rubano o la Unión Deportiva Las Palmas. Fue el Teatro Cuyas el encargado de ceder el espacio para el reparto de este certamen con un primer lugar en donde se repartieron los premios a los mejores deportistas de cada uno de los 21 municipios de Gran Canaria. Un total de 31 galardones distinguidos en tres modalidades diferentes que sin duda reconocen la labor y el esfuerzo de cada uno de los elegidos. Entre ellos, además, uno de los deportistas más galardoneados de Mogán que entrevistó a nuestro compañero Alejandro Araña tras la emotiva gala. Vamos a escuchar un pequeño trocito de esta entrevista. La gala estuvo muy bien, la verdad. A mí me quedo siempre con el tema de la unión de la gente, de los deportistas que al final todos nos conocemos. Al final siempre ves amigos que hace tiempo que nos ves por el camino. También da gracias al Ayuntamiento Mogán y a Luis y a Alba por estar ahí también en el tono de 10 posadas apoyando. Y yo me quedo con el momento que agarramos el tema del premio. Miramos al cielo y va para Don Verde que hace poco se nos fue. Y todos sabemos quién fue Don Verde en un municipio de Mogán. Y esto es parte de él porque sin esto la regla tampoco hubiera sido. Sí, bueno, ahora acabo de terminar las tres semanas de descanso, de vacaciones. Y ahora queda el tema de la travesía de Mogán, queda la travesía de Más Palomas. Y nada, ya después ya he preparado la temporada que viene. Ahora estamos un poquito poco, empezamos el miércoles de la semana pasada a preparar ya lo que es la temporada que viene. Y ahora estamos un poquito más bajos de entrenamiento, de horas y demás. Pero a partir de enero pues ya después de Reyes 9-10 ya empezaremos a preparar lo que es la temporada de 2019 que ya está importante para los Juegos. Y volvemos al municipio de Mogán, en concreto a Barranquillo Andrés, donde se ha instalado una nueva red de saneamiento. Una petición por parte de los vecinos y vecinas desde hace más de 20 años que llevaban reivindicando esta infraestructura. La sede de la Asociación de Vecinos Guapil fue el punto de encuentro para celebrar este acontecimiento entre los vecinos y vecinas. Hasta allí también se desplazó parte de la corporación municipal para celebrar esta puesta en marcha de la nueva red de saneamiento pública que dará cobertura a todas las viviendas de este barrio. Ya está puesta en marcha y con una inversión por parte del ayuntamiento de algo más de 941.000 euros para que llegue a todas las viviendas de esta localidad. Y ya saben, el próximo 9 de diciembre se va a celebrar una cita muy importante para el medioambiente. Se trata de la limpieza del fondo marino en Puerto de Mogán. Y para ello se buscan voluntarios y voluntarias que quieran participar en esta actividad. Tanto en tierra se necesita personas que estén atendiendo a las labores de aquellas personas que cuenten con la titulación de buceo para poder limpiar este fondo marino y así mejorar el estado en el que se encuentre la flora y la fauna de este fondo marino. Y vamos ya con otras noticias en el ámbito regional. Ya que nueva polémica entre el gobierno de Canarias y el cabildo de la isla redonda de Gran Canaria. Antonio Morales ayer ante los medios de comunicación acusaba al gobierno autonómico del reparto en los presupuestos del próximo año de 2019 entre islas. Acusa al presidente del gobierno autonómico de repartir de manera desigual estos presupuestos de 2019. Y además asegura que lejos de paliar el desequilibrio inversor que Morales viene denunciando desde su llegada a la corporación insular, vuelven a disminuir las inversiones de capital para Gran Canaria por habitante. Según el regidor insular, el proyecto presupuestario del próximo año destinará a 157 euros por habitante a inversiones en la capital de la isla de Gran Canaria. Es cifra que en el trienio de 2015-2017 ascendía a 173 euros por habitante. En ambos casos, se queja Gran Canaria es la isla que menos fondos recibe en atención a su población, según el propio presidente del cabildo de Gran Canaria. Hoy, Fernando Clavijo, el presidente del gobierno autonómico, ha desmentido que esta repartición sea desigual por cada isla. Y más noticias en el ámbito político, porque hoy se decidía finalmente la candidatura elegida para el partido Podemos. Será Noemí Santana la elegida para la presidencia del gobierno autonómico. Ha sido elegida la secretaria general de Podemos en Canaria, Noemí Santana, que va a repetir nuevamente en mayo de 2019 como candidata del partido a presidenta de la comunidad autónoma. Tras haber ganado esas elecciones primarias convocadas por su formación, con un 52,96% de los votos, según ha informado el propio partido. Los militantes de este partido morado de la formación han decidido, además, que sus candidaturas a los cabildos estén encabezadas por Concepción Monzón en Gran Canaria y María José Velda en Tenerife. Y las reuniones que se estaban manteniendo en la isla de Gran Canaria de las regiones ultraperiféricas se han saldado con buena satisfacción por parte de todas las formaciones. El presidente Fernando Clavijo, además, ha asegurado y ha alentado a las regiones ultraperiféricas a una posición cohesionada, fuerte y única. Así lo ha asegurado el propio presidente de la comunidad autónoma de Canarias, de que la Unión Europea vaya a preservar una posición cohesionada, fuerte y única para ofrecer un ejemplo exitoso y duradero de cooperación política interregional. Estas han sido las palabras del presidente de Canario que propone ser inteligente y explotar los recursos de estas regiones ultraperiféricas en la conferencia de presidentes de la RUB que se celebraba en Gran Canaria y a la cual también había asistido el propio rey Felipe VI. El presidente Fernando Clavijo, que además ha acusado al gobierno central de no tener en suficiente relevancia esta reunión que se ha realizado en la isla redonda. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En las islas orientales poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas al final del día. En las occidentales intervalos nubosos tendiendo a despejado a lo largo del día y temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas con pocos cambios. Viento flojo de componente este y algo más intenso del sureste en medianías y zonas altas. Y en Gran Canaria, predominio de poco nuboso en general, con algunos intervalos en el norte, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas con pocos cambios. Viento flojo de componente este girando a nordeste al final del día, algo más intenso en zonas de medianías y altas. Y en Mogán, totalmente despejado a lo largo de toda la jornada, temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 14. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, como siempre, muy pendientes de toda la actualidad que nos deje el archipiélago y, por supuesto, la de Mogán. Hasta entonces, disfruten de la programación y pasen buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!